Por parte de autoridades que dicen que despejen el área, pues necesitan llevar el agua y ellos dicen que el área está despejada, simplemente el agua no llega. Ya vamos a ver cuál es el informe final de lo que está sucediendo en esta localidad. Seguimos observando la columna de humo en el cielo capitalino. Mientras tanto, le contamos que unidades de bomberos continúan con el trabajo para sufocar las llamas que han consumido hasta el momento alrededor de 500 locales comerciales del sector conocido como la tomatera en el mercado de la terminal de la zona 4. Autoridades de tránsito han indicado que se encuentra cerrada, atención con esto, el área de la séptima avenida y 28 calles de la zona 8 y la segunda calle de la zona 9, así como la calzada Atanasio Tzul. Esto como parte de la actividad que se realiza por parte de los cuerpos de socorro para poder sofocar las llamas. En el área de verduras y frutas se encuentra en estos momentos una gran aglomeración de personas las cuales son vendedores que tratan de sacar sus pertenencias para que no sean consumidas por las llamas. Como recién observamos, imágenes en vivo, por supuesto, desde este lugar de nuestro compañero Otto Ángel nos relataba y nos contaba lo que estaba ocurriendo en este sitio. La gente en un estado, indudablemente, de mucha preocupación, de mucha alteración por lo que se está viviendo en ese sitio. Esas eran las imágenes que hace instantes podíamos compartir con ustedes. Se está haciendo un llamado para evitar acercarse al lugar debido a que el fuego amenaza con expandirse a otros sectores debido a la magnitud del mismo. Debemos recordar que este incendio, de acuerdo a los reportes de los bomberos, de la Policía Municipal de Tránsito, habría comenzado después de las dos y media de la madrugada de este martes. Más de 35 personas han sido asistidas con crisis nerviosa y también con los efectos que provoca este tipo de siniestros. Y estamos hablando de las personas que, por supuesto, están en este momento con la intención de llevarse lo que puedan, de rescatar lo que puedan de sus pertenencias, mientras seguimos observando esta imagen desde nuestro edificio. Realmente es muy alarmante la situación que están viviendo miles de guatemaltecos dentro del interior de la terminal. Sabemos que es un mercado de grandes proporciones, pero el fuego no ha sido controlado. Por eso, incluso sigue creciendo hacia otras localidades y mucha gente tiene que ser evacuada, sacando también sus insumos, sus productos del lugar y poniendo en riesgo su vida y su salud, como comentábamos. Allí vemos lo que está sucediendo en estos momentos. Continúa el fuego y el agua tiene que seguir llegando a este lugar. Así que por eso le pedimos despejar toda el área y si usted se topa con alguna unidad de emergencia, darle el paso, por favor. Reiteramos entonces, por favor, de acuerdo a las autoridades, han indicado que se encuentra cerrada el área de la séptima avenida, 28 calles de la zona 8 y la segunda calle de la zona 9, como la calzada Tanacho Tzul. Esto como parte de la actividad que están realizando los cuerpos de socorro para poder sopocar las llamas. Vamos a volver en instantes con nuestro compañero Otto Ángel, quien está, bueno, recabando los testimonios de la gente que con mucha desesperación está intentando rescatar lo poco que queda porque se habla de más de 500 comercios que habrían sido quemados. Tenemos que continuar con más información a esta hora de la mañana y otras noticias. Seguimos con el repaso informativo. Los hechos que están sucediendo en Guatemala y es que alcaldes indígenas de los 48 cantones de Totonicapán protestan contra el incremento de 14 quetzales a las certificaciones de nacimiento. Los manifestantes consideran que el hecho es un abuso. Escuchemos. Ante el incremento del precio del trámite de certificaciones que extiende el registro nacional de las personas en este departamento, al menos 300 alcaldes comunales de los 48 cantones realizaron una manifestación pacífica en las instalaciones del RENAP. La presencia de nosotros es para manifestarle aquí a la directora departamental del RENAP sobre nuestra inconformidad con respecto a las tarifas que ha estipulado el RENAP en cobros de los trámites que se realizan acá en esta institución. Los vecinos manifestaban de que la certificación que anteriormente costaba dos quetzales hoy les están cobrando 16.50 y que para ellos era imposible pagar esa cantidad ya que no fueron notificados, no fueron informados ni consultados para poner esa tarifa. Por su parte, la registradora del RENAP, Alfa Tzikap, comentó que los alcaldes manifestaron su descontento. En este momento se tuvo una comunicación directamente a la capital, donde ellos pudieron llegar al acuerdo de que vendrían el día miércoles 26 de marzo para entablar un diálogo en relación al tema. ¿Trámites normales? Trámites normales. Estamos atendiendo en horario normal con todos los servicios que presta el Registro Nacional de las Personas. Y seguimos con la información a esta hora de la mañana, lo habíamos anticipado en nuestros títulos. El Poder Ejecutivo va a invertir aproximadamente 90 millones de quetzales en propaganda gubernamental, de los cuales en este trimestre se han erogado 12 millones. Esto lo explicaba el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia al referirse a la cantidad que se va a invertir para este año. De acuerdo a la información, esto es un dato, por supuesto, que tiene que ver con varias campañas relacionadas con temas de la energía eléctrica. El plan denominado Paquete alcanza los avances que se realizan en la infraestructura vial del país. En los próximos días, el Ejecutivo va a difundir una nueva campaña relacionada con el tema de seguridad pública. Van a dar a conocer a la población un nuevo equipo con que cuenta la policía. Y el gobierno ha sido, debemos recordar, algo criticado en los últimos días por el gasto de campaña que ha realizado el Ministerio de Comunicaciones, el cual asciende a 10 millones de quetzales. 6.35 en otras noticias. Abril podría ser el mes más caluroso de este año 2014. Eso según información del Insipume, ya que habrá una disminución en las lluvias y las temperaturas podrían llegar a los 35 grados dentro de la ciudad capital. El pronóstico también detalla que en años anteriores nunca se habían registrado temperaturas tan altas como las que se avecinan. El Insipume mantiene un constante monitoreo para una perspectiva de la temporada del año en que el calor es más fuerte, prevista para junio. Hasta el momento se estima que podría presentarse un fenómeno del niño débil que podría afectar la agricultura, principalmente en el Valle del Oriente. Atención, entonces se espera que abril sea el mes más caluroso de todo este año. Y seguimos informando de lo que está ocurriendo en zona 4 capitalina. Alejandro, más gente a través de esta red, por supuesto, que nos permite visualizar lo que pasa con algunas imágenes. Alejandro, nos cuentas, por favor. Es correcto, Ricardo, exactamente. Vamos a ver una fotografía de Comunidad Waze Guatemala de lo que está pasando y cómo lo que alcanzan a ver ustedes en la esquina superior izquierda de la pantalla en color verde grisáceo es la calzada Atanasio Azul, que ya se descongestionó bastante debido al cierre que la misma sufrió a raíz de la alerta de las autoridades y de los propios usuarios. Lo que alcanzan a ver abajo en líneas naranja y rojas son la quinta calle, la sexta calle y la cuarta calle de la zona 9 alrededor del Parque de la Industria, por ejemplo, que son las calles que están resintiendo todo ese paso vehicular que no puede tener acceso a la calzada Atanasio Azul. Esas son las zonas que tienen más complicación vehicular a esta hora. Parque de la Industria, les hablo del Instituto María Auxiliadora, por ejemplo, tenemos ahí como referencia, tenemos otros puntos importantes conocidos por allí. La quinta calle en pista derecha, dice, el Parque de la Industria, la sexta calle, el taller de la ciudad también es un punto de referencia. El grupo Tecún también está en el otro extremo para que ustedes conozcan lo que está sucediendo en este punto cuando los vehículos están tratando de tener acceso o salir de ese punto y no pueden utilizar la calzada Atanasio Azul. Eso es lo que está recibiendo mayor paso vehicular a esta hora. La quinta calle, la sexta calle y la cuarta calle también están teniendo problemas de movilidad, recibiendo todo ese tránsito que no puede circular por la calzada Atanasio Azul. Es una imagen reciente de la comunidad Waze Guatemala y que nos hace la referencia gráfica a través de este mapa de lo que está pasando en este punto a consecuencia del incendio en el mercado de la terminal de la zona 4. Cuando son las 6.38 seguimos en vivo. Tenemos más actualizaciones de lo que está sucediendo con este asunto, este acontecimiento en el mercado de la zona 4, la terminal. Y seguimos con el reporte informativo. Amílcar Montejo, muy buenos días. Gracias por recibir nuestra llamada. Sabemos que están con mucho trabajo a esta hora, pero siempre es bueno alertar y prevenir a la gente que nos está sintonizando. Amílcar, buenos días. Bienvenido a Viva la Mañana. Actualización de lo que está ocurriendo en estos momentos en la zona 4, en la terminal específicamente. Buen día. Muy buenos días. Se ha establecido un centro de operaciones de emergencia, un COE institucional. Aquí están participando bomberos municipales, voluntarios, la Policía Nacional Civil, la PMT de Ciudad de Guatemala. Y se ha acercado también lo que es el sistema de seguridad interno que mantiene la terminal de la zona 4. ¿Por qué le menciono todos estos aspectos? Porque tras el incendio ocurrido a partir de las 3 de la mañana, que abarcó el sector de la tomatera, se ha expandido al sector de los plásticos y ahora consume, porque se ha estado extendiendo el área de la administración de la zona 4, de la terminal de la zona 4. Pues la situación se ha tornado difícil, especialmente en el tema del abastecimiento del agua potable. Ya unidades de bomberos, aproximadamente unas 25 unidades contra incendios, están trabajando en el área. Y en igual número, casi 25 unidades de abastecimiento de las unidades de bomberos han estado llegando también al lugar para poder ayudar en este tema. Situaciones que han encontrado contratiempos, está específicamente el hecho de vehículos mal estacionados o de vehículos de personas que tratan de llegar para poder tratar de sacar cosas que ya esto no es evitable. Las personas están tratando de llegar a sacar enceres y es bastante difícil. Yo quiero comentarle que de acuerdo a lo que nosotros hemos podido observar, hay aproximadamente unos 300 locales ya consumidos. ¿A qué me quiero referir? Que cada uno de esos locales posee una cocina, por ejemplo, posee un tambo de gas, hay energía eléctrica, entonces la situación se ha tornado difícil para las unidades de bomberos. ¿En qué podemos colaborar desde el tránsito? Eso es, no utilizar la calzada Tanacio Zul en este momento, ni en zona 4 ni en zona 8. Debe utilizar al máximo sectores como la terminal, la avenida Juan Bosco, la avenida Santa Cecilia, como rutas alternas, inclusive el sector de la séptima avenida de la zona 9 y parte de la zona 4, como una medida alterna. Debe utilizar al máximo la avenida Bolívar para colaborar con las unidades de bomberos que están entrando y saliendo para poder abastecerse de agua. De hecho, ya se ha contactado al sector de la piscina olímpica y se ha estado trabajando con algunas empresas que puedan colaborar para poder abastecer de agua a las unidades de bomberos. De acuerdo a la información, también algunas personas se han estado agenciando de productos que no son de ellos. Ya hay una intervención de policía civil para poder contrarrestar esta situación que en este caso se ha estado tornando en robo de lo que es producto de la terminal y que ya se está estableciendo un operativo o un cordón policial para evitar estos inconvenientes. No hay energía eléctrica porque no la hay en un trayecto de alta importancia como lo es parte de la zona 9 y el sector de zona 8. Esto debido al mismo problema de incendio que se da y en el cual se está trabajando ya en una coordinación interinstitucional. PMT también le está informando que las unidades de buses de transporte extraurbano y urbano no están llegando con normalidad a ese sector. Así es que trate de buscarlos en la avenida Bolívar, avenida Santa Cecilia o en su momento sobre el sector de la séptima avenida de la zona 4 que serán las rutas que estarán utilizando ellos como una medida alterna que sería lo que hasta el momento le podría trasladar acá desde este incendio en el sector de la terminal. Por favor, trate de colaborar en la medida de lo posible. No vea si es casco negro o rojo. Que usted colabore, que ese es el papel que tiene durante este momento. Amílcar, muchísimas gracias. Completo el reporte muy amable. Amílcar Montejo informándonos de lo que está ocurriendo en estos momentos en esta zona, en este lugar de nuestra capital. Como estamos observando, la realidad entonces que se está viviendo. Nosotros seguimos observando esta columna de humo que sigue exactamente igual que hace aproximadamente una hora cuando arrancamos nuestro programa a las 5.44. observábamos esta columna de humo que se estaba generando, por supuesto, y que venía desde este lugar y sigue exactamente a las mismas condiciones. Amílcar Montejo ya nos da un resumen completo de lo que está pasando de este comité de emergencia que ya se ha conformado donde están participando todos los sectores, todas las organizaciones, todos los grupos que tienen que ver justamente con siniestros y pidiendo recomendaciones a la gente para que, por favor, no circulen por calzada Atanasio Tzul. Esta es la recomendación fundamental en la que corresponde al área de la zona 4, la zona 8 y todas las calles que están de alrededor de la terminal. No hacerlo, por favor. No hay energía eléctrica de alrededor de este lugar. Tampoco los buses están llegando a este sitio. Se recomienda tomarlos por la Bolívar, por Santa Cecilia o por la séptima avenida de la zona 4. Pero, por favor, tomar muchos recaudos al respecto. Se habla aproximadamente entre 300 y 400 comercios que ya habrían sido consumidos por el fuego y se está pidiendo a la gente mucha precaución. Nosotros vamos a seguir informando ya en instantes. Volvemos con nuestro compañero Otto Ángel que sigue en el lugar de los acontecimientos para llevarnos una, bueno, imagen concreta de lo que está pasando en estos momentos en nuestra ciudad capital. Estamos con el minuto a minuto de lo que allí pasa. Tendremos mucha más información, imágenes en vivo para seguir compartiendo con ustedes. Esto será más adelante. Batres, mi farmacia, sí hay.